Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duerme sin fin Es mejor que sea así Cállate niña, no llores más Gloria y gloria, tú la puedes consolar Gloria y gloria, tú la debes consolar Yo quería a tu papá Y también a tu mamá Rezaré solo por ti Cállate niña, no llores más Gloria y gloria, tú la puedes consolar Gloria y gloria, tú la debes consolar Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Gloria y gloria, tú la puedes consolar Gloria y gloria, tú la debes consolar Gloria y gloria, tú la debes consolar Muchas gracias.